La fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo, mejor conocida como Corpus Christi, tuvo su origen en un milagro. Un sacerdote de Praga atormentado por dudas acerca de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, se preguntaba si realmente estaría presente Cristo en la humildad de una hostia. Con el deseo de purificar sus pensamientos y pedir ayuda divina para recuperar la fe, decidió ir en peregrinación a Roma. Ahí visitó la tumba de los apóstoles Pedro y Pablo, y la de tantos mártires que dieron su vida por defender la fe. Después de pedir a Dios que le devolviera la fe, inició su viaje de regreso y se detuvo en una pequeña población italiana llamada Bolsena. Acudió a la iglesia de Santa Cristina y se dispuso a celebrar la Santa Misa, y bajo el baldaquín del altar se realizó el portento. Ante la admiración de todos los presentes, después de la consagración, comenzaron a brotar de la hostia gotas de sangre en tal abundancia que empaparon el corporal, pequeño mantel que cubría el altar. El papa urbano IV vivía en aquel entonces en Orvieto, población muy cercana a Bolsena. Al enterarse de lo sucedido, pidió al ministro general de los franciscanos, Juan Fidenza, mejor conocido como San Buenaventura de Baños Rhea, que fuera el teólogo encargado de verificar los hechos. Una vez verificados, el papa pidió al obispo Giacomo Maltraga que llevara en procesión la reliquia del corporal a la ciudad de Orvieto para conservarla en un relicario. Mientras en la iglesia de Santa Cristina, en Bolsena, se conservó el mármol que recibió también las gotas de sangre. En honor del milagro, el papa instituyó el 11 de agosto de 1264 la fiesta del Corpus Christi para el segundo jueves posterior a Pentecostés. Para hacerla más solemne, le encargó a santo Tomás de Aquino que creara la liturgia adecuada. El famoso dominico compuso el cántico del Pange Lingua y el Tantum Ergo Sacramentum que todavía se cantan en los días que hay adoración al Santísimo Sacramento. Es interesante mencionar que en la diócesis de Colonia, la fiesta ya se celebraba antes de 1270. A fines del siglo XIII surgió en Lieja, en Bélgica, un movimiento eucarístico cuyo centro fue la Abadía de Cornillón, fundada en 1124 por el obispo Alvero de Lieja. Este movimiento dio origen a varias costumbres eucarísticas, como por ejemplo la exposición y bendición con el Santísimo Sacramento, el uso de las campanillas durante la elevación en la misa y la fiesta del Corpus Christi. Santa Juliana de Mont Cornillón, por aquellos años priora de la abadía, fue la enviada de Dios para propiciar esta fiesta. Desde joven, Santa Juliana tuvo una gran veneración al Santísimo Sacramento y siempre anhelaba que se tuviera una celebración especial en su honor. Este deseo fue intensificado por una visión que tuvo de la Iglesia bajo la apariencia de luna llena con una mancha negra que significaba la ausencia de esta solemnidad. Santa Juliana comunicó sobre estas visiones a Monseñor Roberto de Toret, el entonces obispo de Lieja, quien ordenó en su diócesis la celebración de esta fiesta. Sin embargo, el decreto del Papa Urbano IV tuvo poca repercusión porque murió poco tiempo después. Afortunadamente, el Papa Clemente V, en el Concilio General de Viena del año 1311, ordenó la festividad para Europa. Posteriormente, el Papa Juan XXIII la extendería a toda la Iglesia. La fiesta del Corpus et Sanguis Christi, Cuerpo y Sangre de Cristo, comenzó a celebrarse en México desde la llegada de los misioneros. Se celebra en jueves porque fue un jueves cuando durante la última cena, Cristo quiso entregarnos su cuerpo y su sangre en alimento. A través de la Eucaristía, Jesús sigue alimentándonos con su pan, como lo hizo en el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, y convierte para nosotros el vino en su sangre, con el mismo poder con el que convirtió el agua en vino en las bodas de Caná. Pero lo más importante es que todos los días, en cualquier parte del mundo, Cristo sigue haciendo el milagro de hacerse presente en la Eucaristía para ofrecer el pan de vida y tú eres su principal invitado. La forma en que Cristo está más cerca de nosotros es en la Eucaristía. La Eucaristía 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 Gracias.